Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencido Y es que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor Y por mi solo rincón Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor No te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda Que es verdad Que la acostumbré Que es más fuerte que el amor Y es que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor Y por mi solo rincón Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la acostumbré Es más fuerte que el amor No cabe duda No cabe duda Que la acostumbré No cabe duda